Yo creo que muy pocas personas lo saben. Primero que nada, nunca se me ocurrió estar en la televisión. Eso para mí no era mi norte. Yo en ese entonces trabajaba... Voy a ser un poquito para atrás. Yo conozco a mi esposo, que ya tenemos 30 años de casado, estando en Telemetro. En ese entonces no se podían ser novios si trabajabas en el mismo canal. Entonces, tomamos la decisión... Por supuesto, yo me fui a un curso de Brahe y me fui. Y él también se fue. Entonces nos fuimos los dos. Yo me voy para el diario La Prensa y él se va para TVN. Llegamos a TVN, él empieza como productor de promociones. Bueno, allá en su mundo. Y yo en una nueva sección que inventaba el diario La Prensa, que era la sección de suplementos. Ahí nacen ellas. Ahí nacen todos los suplementos y las revistas que vemos hoy en día. Empezamos. Yo me acuerdo que salía del periódico. Y llegaba a la televisora. Y un día él me dice, siéntate, mintoy, aquí. Siendo novios. Siendo novios. Voy a probar unas luces. Yo de bien mandada me senté. Te voy a poner un video. Habla. Pa, 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 pa. Porque es la moda, porque no sé qué, porque no sé qué, cuánto. Él estaba detrás de cámara. Esto me lo cuenta él con un gran amigo nuestro, Olmedo Miranda, que en ese entonces era el gerente de TVN. De TVN. Y le dice, ahí está. Eso es lo que necesitas. Y él miraba y miraba y decía, la tengo al lado. ¿Esto qué es? ¿Buscando a la presentadora del proyecto? A las dos semanas, César, fue. A las dos semanas empezamos con un programa de 15 minutos en vivo. Yo, por supuesto. Para ser tu primera vez, no es fácil estar en vivo. Por supuesto que no. Y cero experiencia frente a cámaras. Cero experiencia frente a cámaras. Yo no sabía lo que me estaban hablando. Pero bueno. Tú lo hiciste por complacer al novio en ese entanto. Me engañó. Me engañó. No, admítelo, César. Me engañaste. Y aquí tengo a alguien que me va a defender. Me engañaste.